Y es que se está realizando la segunda semana de cine judicial. Ya en una primera ocasión, pues estuvimos conversando de la primera semana de cine judicial. Está con nosotros Claudio Aníbal Medrano, magistrado, Radar Coronado, juez de la Corte Civil. Buenos días, bienvenido al programa. Sí, la Corte Penal y Civil aquí están representados. Muy bien. Correcto. Bueno, buenos días. Buenos días, magistrados. Estaba asustado por si seguíamos en el mismo tono. Se nos iban a asustar. Sí, no, estaban calladitos. Pero nada, nos complace muchísimo estar de vuelta con ustedes aquí de mañana y saludar a toda la población de San Francisco, de la región y del país. Qué lujo. Y como generalmente digo, cuando voy a un espacio como este hoy, ¿verdad? Y del mundo, porque todos estos programas al 100 se retransmiten y permanecen ahí para que la gente los vea continuamente. Bienvenido, bienvenido al programa. Buenos días. Para nosotros es un placer y un lujo tenerlo a ustedes y sobre todo, mire, con una intención de farándula de cine, o cómo se le llamaría, de cine pero de justicia. Es con un matiz totalmente diferente. Es presentando el cine como arte que contribuye a diferentes sectores. En este caso, cine judicial. Cine que tiene que ver con... Bueno, en la literatura relativa a estos temas hay mucha discusión sobre si existe un género particular que se pueda denominar cine judicial. Y hablan de cine, películas para abogados o de abogados, cine jurídico, pero la verdad es que se puede identificar a partir del contenido de cada una de las películas que están referidas a tratar temas judiciales y donde suele ocurrir que el escenario de su desarrollo, de gran parte de la trama, sea el escenario judicial. Muy bien, buenos días. Bienvenido al programa una vez más. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer compartir nuevamente en esta ocasión, hablando de cine judicial, ustedes hablaban de formación y cultura, el Poder Judicial específicamente procura eso, cooperar con el desarrollo de la ciudadanía, cooperar con la transformación del ideario de la sociedad y a través del cine un medio de comunicación universal es precisamente lo que queremos en el Poder Judicial. Es transmitir esas ideas que están en la mente de la ciudadanía a propósito de los hechos judiciales y cómo estos son entendidos, interpretados y analizados por los medios de comunicación y por la sociedad en general. En el día de hoy le vamos a comentar sobre cuáles son esos fines, cuáles en esta semana serán, en esta nueva semana judicial, serán las películas que vamos a analizar, a discutir y a procurar una transformación en la mentalidad de la sociedad a partir del cine, analizando lo que dicen las normas jurídicas y lo que ocurre en la vida real a partir de una presentación cinematográfica. Hay una diferencia en eso que usted ha planteado, de lo que dice la norma y lo que sucede en la vida real. Bueno, diferencias siempre habrá. El legislador lo que procura es regular las actuaciones de los seres humanos con la norma para alcanzar una vida armónica. Esa es la finalidad de la norma, la finalidad filosófica de toda norma jurídica. Y para eso establece uno mecanismo de coerción, de regulación, en sentido general. Eso lo vemos, pero no siempre lo entendemos. Eso es importante saberlo. El pueblo, como hemos tenido aquí, y estas películas, muchas de ellas, se asimilan a hechos que han ocurrido en el país y que han ocurrido en nuestra provincia, Duarte. Entonces, lo importante de esta reflexión es que, analizando en algunos casos de películas de hechos reales, otras, fundadas en novelas como la que más adelante le explicaremos, que han sido desarrolladas para el cine, entender cómo se desarrolla el papel de la sociedad frente a un delito, cómo es asumido por los medios de comunicación, cómo actúan los abogados y cómo la sociedad en sentido general lo entiende. Entonces, el derecho actúa correctamente. El pueblo tiene una opinión. Los medios de comunicación, otra. Los juristas entienden la realidad de esos hechos. Y en este caso, los jueces que resolvemos litigios de ese tipo, vamos a hacer lo que presentemos y llamemos el inicio de una reflexión para interpretar esa realidad en el lugar en el que se produjo y luego hacer el traslado a la realidad dominicana, teniendo todos los participantes la libertad de plantear las preguntas, las dudas que consideren. Entre eso, lógicamente, estará analizar la realidad nuestra, cómo se entiende e interpreta el derecho en la República Dominicana y cómo se solucionaría. Claro que también se arrojará luz sobre esa actuación de los jueces en República Dominicana en casos similares, porque la discusión girará precisamente sobre lo que, aunque lo vemos en una película europea o estadounidense, cómo eso se solucionaría y qué dicen nuestros textos legales. Lo que nos llevará a concluir, al analizar ese caso, qué dice nuestra normativa y cómo se solucionaría una situación similar. O sea, no solamente será... Ah, perdón, señora Aguilar. No solamente será la presentación simplemente de la película, sino que será un foro también para discutir lo que se vio dentro de ese film. Es definitivamente un cineforum que se reitera o se repite, se repite como instrumento de comunicación durante cinco días, pero con contenidos diferentes e incluso con una pretensión de un público diferente. Aunque hay personas que van los cinco días, algunas van dos días y de esa manera. Pero definitivamente lo que ocurre con el derecho es que hay principios, hay valores, hay reglas, y como hay unas, digamos, un sistema de normas que tienen una textura y una naturaleza diferente, ocurre que uno no puede decir con una pretensión de que tal disposición tiene un sentido único, que tal cosa es lo que dice el derecho y la realidad otra, porque el derecho es algo vivo y lo importante de las películas es precisamente que no nos llama a ver un texto, a leer un artículo, sino que lo que vamos a ver es derecho en acción. Vamos a ver a las personas razonando, discutiendo, para alcanzar una conclusión y donde, por ejemplo, en una película como, ¿cómo se llama aquella? El tiempo de matar o aquella película que trata de unos hombres implacables del año 1959, que 12 hombres sin piedad, así se denomina. Vigilancia desde el cielo o algo así. A espías desde el cielo. Sí. Pero esa trata un dilema ético. En este caso es una película en donde se ve al jurado discutiendo y se trae y se miden los espacios para medir si el movimiento de una persona que, por ejemplo, tiene un defecto en una pierna y la arrastra, pudo haber llegado en el tiempo que declaró el testigo o no. Y todo eso lo está discutiendo el jurado en una discusión donde se hacen chistes, bromas, pesadas o no. Y, sin embargo, ahí se alcanza finalmente una decisión cualitativamente muy, muy, muy relevante. Por eso se ha convertido en uno de los clásicos del cine judicial. Y eso es así. El derecho es razón. El derecho no es algo que siempre hemos dicho que usted le busca el significado que está por ahí en alguna parte, dice Néstor Pedro Zagüez, un brillante argentino que falleció recientemente. Es algo que el intérprete le atribuye un significado, pero no de manera caprichosa. Por eso nosotros traemos a las personas al escenario del Palacio de Justicia de la sede para hablar de cine judicial a partir de una experiencia que ellos estarán viviendo como nosotros, mirando cada una de las películas y luego valorando el rol que desempeña cada uno de los actores, el significado que pueda tener algo. Bueno, recuerdo la película primera que exhibimos en la primera semana de cine judicial en donde se llama Los Siete de Chicago. Y hay dos personas que dicen, pero ¿por qué nosotros estamos aquí entre los acusados? Y el otro dice, porque ustedes fueron elegidos. Ustedes fueron elegidos para estar ahí, para descargarlos a ustedes y con eso darle peso moral a la idea de condenarnos a nosotros porque ya la sentencia está hecha. ¿Se dan cuenta? O sea, es una... Así es el mundo real. Así es el mundo real. No tiene esa mala fe, ¿verdad? Pero realmente ocurren cosas de esa naturaleza. Y en la discusión en los tribunales se pueden ver. En esta semana, ¿cuándo horarios y cuáles son esas películas o esos dramas judiciales que el género, ustedes lo han acogido? ¿Son guiones de distintos... Si nosotros nos sentamos para escoger las películas y nos reunimos el equipo para discutir cuáles películas, qué contenidos queremos dar esta semana y así, voy a dejar a Radar para que presente los... La cartelera. La cartelera de la semana. Precisamente, la finalidad de esta visita en representación del Poder Judicial y de la coordinación departamental de San Francisco de Macorís del Poder Judicial que tenemos al coordinador aquí es informar cuáles serán esas películas y hacer una formal invitación a ustedes y todo su público para que puedan disfrutar de este Cineforum, de esta semana de Cine Judicial. Una cosa, Radar. Es un espacio limitado el que tenemos en términos de cantidad de personas que podamos recibir, por lo cual es importante que se registren. Pueden ir directamente, por ejemplo, a la Secretaría de la Sala 2 del Tribunal del Juzgado de Paz Especial de Tránsito o pueden llamar incluso al teléfono 588-2325 a la extensión 726 y también 684. Y entonces ahí se registran y podrían tener prelación en caso de que exceda el número de personas de participantes. Esos son los teléfonos del Palacio de Justicia. Este evento tendrá lugar en la semana del 29 de julio al 2 de agosto. Cada uno de los días, una joya de película. El lunes, Un grito en la oscuridad, que será presentado por el magistrado Claudio Aníbal Medrano. El martes 30, Acoso, presentado por el magistrado Rafael Fred. El miércoles 31, El cliente, presentado por Mirta Duarte. El jueves 1 de agosto, Legítima defensa, presentado por el magistrado Andrés Reynoso. Y el viernes 2 de agosto, Tiempo de Matar. Cada una, un éxito cinematográfico. Y esa la presenta, Magitados Radar Coronado. Así es. Entonces, cada una con una temática, una problemática jurídica, social, real, de lo que ocurre todos los días. Y eso, como ya dijimos anteriormente, interpretado, analizado, a la luz de cómo lo presenta la película y cómo es eso tratado en el ordenamiento jurídico dominicano. Cómo se explica, cómo se verifica eso, cómo ha sido resuelto por la jurisprudencia nacional y cómo la ley lo prevé. El radar les decía que, les hablaba acerca de lo que ocurre con la ciudadanía y las películas y lo que puede haber en esta experiencia. La primera película les permite a ustedes darse cuenta de algo que ocurre en la realidad, cuando un juicio se torna un juicio mediático. Que ustedes están aquí en el programa y hablan de ello. Van a un restaurante por ahí, se juntan a tomarse un café, a tomarse un café. Y entonces están hablando de la película y los ciudadanos hablan de ello. Y probablemente haya quienes hagan apuestas, si condena o absolución. Y cosas de ese tipo se pueden ver en el mismo escenario de la película para entender cómo esas cosas inciden en lo que pueda ser decidido en un tribunal. O pudieran incidir, no necesariamente, pero pudieran incidir. Acoso también es una película que desde el título ya nos dice a nosotros todos los escenarios en los que puede haber acoso sexual, que es un tema que aunque está en la legislación no está penalizada, sin embargo, uno no siente que hay de ello el suficiente nivel de conciencia y de sensibilidad de la ciudadanía para reaccionar frente a eso. La película de Legítima Defensa es una película extraordinaria donde ustedes van a ver ahí a unos abogados incluso recién graduados peleando con unos abogados muy duchos y con una empresa de un poder extraordinario. Entonces ahí hay muchas dimensiones de interés como el hecho, por ejemplo, de un anticipo jurisdiccional de pruebas que tiene lugar ahí. Es decir, donde se recoge la prueba manteniendo la forma judicial pero fuera del escenario del juicio para poder incorporarla después. Y la de radar el viernes es para cerrar con broche de oro. Bueno, se trata esa de una película inspirada en un libro de John Krishnan y desarrollada por el director Joel Schumacher y se denomina Tiempo de Matar. ¿Y cuáles cosas están envueltas en esta película? Bueno, hay una muerte pero ¿por qué se produjo esa muerte? ¿Bajo cuáles condiciones? ¿Y quiénes intervienen? Esa película nos hará recordar muchos eventos pasados de San Francisco de Macorís en los cuales la sociedad, el pueblo, se ha lanzado a la calle, ha hecho protestas, eso se puede ver ahí. Y nosotros podemos hacer, podremos hacer ese paralelismo. También la forma de litigación, cómo un abogado prepara su defensa, en qué medida puede intervenir en la defensa que desarrolla un abogado, la labor del cliente, y cómo se maneja el ministerio público. Todo eso ha unado a los poderes de facto de la sociedad. Hay algo interesante en lo que dice Radar y es que dice el pueblo se lanza a la calle como ha ocurrido en San Francisco. Y dice Byung-Chul Han que la noción de pueblo indica algo que cohesiona a una colectividad. Por eso él habla de que la sociedad actual no es una sociedad disciplinar, es una sociedad de individuos aislados que no tiene ese sentido de pueblo. Y entonces una de las cosas... Rompe toda la teoría. Exacto. Una de las cosas que se ve es que en ese pueblo que allí se manifiesta no es un pueblo cualquiera, sino que es un pueblo que tiene un interés muy grande metido ahí. Es decir, noción de pueblo es noción de pluralidad. Y en esa diversidad del pueblo hay intereses diversos. Y entonces en este caso entre las manifestaciones del pueblo está el Ku Klux Klan, ¿verdad? Que está con un interés enorme en el caso porque se trata de un problema interracial y entonces como tal tiene sus posiciones. Por eso cuando uno ve que el pueblo se lanza a la calle, va a ver, ¿qué segmento, qué parte del pueblo y quiénes son las que están reclamando? Y qué nivel de nobleza o sublimidad hay en esa idea de lo que está buscando esa manifestación del pueblo. Entonces, miren qué cosas tan trascendentes se pueden ver y conversarlas con los ciudadanos. A menudo los abogados suelen decir sobre pruebas que se incorporan, por ejemplo, en documentos, pruebas escritas, que solo excepcionalmente se admiten en un proceso. Y los abogados dicen, magistrado, es que yo no le puedo hacer preguntas al papel. Es decir, yo no puedo interrogar el papel. Yo necesito que el testigo esté aquí para yo oír, que él me diga tal cosa. Entonces, si me incorporan ese papel sin un testigo instrumental, el tribunal no debe admitirlo. Y hacen cosas como esa. Entonces, nosotros los jueces hablamos frente a ese conflicto sí por la sentencia. Pero en términos de este tipo de escenario donde yo pueda responderle cualquier pregunta a un ciudadano acerca de cualquier cosa que le ha inquietado la vida entera sobre el hacer de los tribunales, es lo que nosotros queremos porque realmente es un escenario de acercamiento a la ciudadanía que siempre forma parte de los procesos. Uno de los perfiles políticos de la administración de justicia en los sistemas democráticos es la publicidad. Es decir, por el papel que juega el ciudadano que está sentado ahí en el banco, en los ciudadanos, es controlar y ver cómo decide el juez, cómo decide el fiscal, qué hace con los testimonios que se dan, si hace un uso adecuado o no. De modo que eso tiene un control político, el hecho de que el ciudadano esté sentado en la sala de las audiencias. ¿El horario, magistrado? A las 4 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, es decir, desde el lunes 29 al viernes 2, a las 4 de la tarde, nosotros queremos comenzar. Y tratamos también de recrear el cine. Yo les pasé alguna... Una experiencia de cine. Una experiencia de cine. Palomita y todo. Ya que ustedes tienen la experiencia... Bueno, tenemos algo, ¿sí? Sí, yo les compartí una imagen de un... un facímil que se ha hecho y está en construcción, pero quería que ya, como está diseñado, se viera. También les repití la presentación que hicimos el año pasado y la de ahora está en construcción que hoy la terminamos ya de montar definitivamente. Pero respecto al tiempo, ustedes que ya han tenido la experiencia de ocasiones pasadas, ¿aproximadamente qué tiempo se invierte? Podría ser hasta las 7. ¿Por qué? Bueno, porque se presenta la película cuando más podría durar dos horas, la que sea más larga, y luego la otra la dedicamos a la interacción con los participantes. Por lo general, las películas que son de ese subgénero, porque es todo un subgénero del cine, son de larga duración. Los norteamericanos le dicen hay varios subgéneros en ese sentido. Ah, perdón, José Manuel. Sí. Míralo ahí. Ah, bueno, ahí tenemos la imagen. Sí, sí, sí. ¿Qué refiere la cartelera? Bueno, en la parte que vemos así con un fondo blanco está descrito la idea de lo que ella es. Y en eso que ven fue la presentación anterior del año pasado de la Semana de Cine Judicial. Tiene voz y luego imágenes que van de algún modo describiendo lo que ocurre. Vamos a escucharlo, máster. El lenguaje de cine no tiene fronteras. Difumina las diferencias entre los pueblos y lenguas. Puede llevar a los confines de la tierra las tendencias, ideologías, hábitos y técnicas de cada cultura, de cada pueblo, costumbre o lugar. El lenguaje de cine es el fin de la babel universal. Una lengua idónea para descodificar los secretos de la convivencia fraterna y divulgar los principios del mundo civilizado. La coordinación departamental del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís con el apoyo y coordinación de la Unidad de Cultura y Deportes del Consejo del Poder Judicial representada por su gestora Ruth Herrera presenta Primera Semana de Cine Judicial. Bueno, esa fue la presentación que utilizamos, que es como un leoponí que abre el encuentro cada día. Y entonces tenemos uno nuevo para el... Con la segunda semana. Sí, con la segunda semana de Cine Judicial que ya la veremos después. Finalmente, José Manuel va a referir a algo. Sí, decía yo antes del video presentado que el cine judicial es todo un subgénero pero que también contiene otros géneros. Tenemos lo que los norteamericanos le dicen trial flicks que son las películas basadas en juicios. Los legal dramas que son las que retratan todos los procesos por lo que pasan los abogados. Y decía también o sea, iba a decir también que el cine es un vehículo perfecto para presentar todo el entorno que se da a través de esos casos de los casos judiciales y del drama de los propios actores actores ya en el sentido figurativo de los abogados y de todas las personas involucradas en todos esos procesos. En la técnica en el lenguaje jurídico judicial se habla de actores del proceso para referirse a cada uno porque realmente es un rol que juegan en el escenario del juicio que vale decir escenario en el sentido propio. Ustedes ven que las iglesias tienen un púlpito muy parecido a lo que pasa con el teatro que tiene también una tarima de donde la gente está viendo el papel la acción de los actores y así fue diseñado incluso los tribunales no porque no sea algo serio sino porque definitivamente está vinculado a la idea de lo público de discutir públicamente para que la verdad se ponga de manifiesto. Muy bien, Radar. la fecha nuevamente dígala a las personas que nos están viendo para que estén muy bien la segunda semana de cine judicial en la última semana de este mes y principio de la siguiente es decir del 29 de junio al 2 de agosto cada día un banquete de cine cada uno de esos días en un salón ambientado con aire acondicionado con palomitas refresco y una buena película están todos invitados ahí está la cita muchísimas gracias Claudio Aníbal Medrano magistrado Radar Coronado juez de la corte civil nosotros con esta interesante entrevista y esta iniciativa que les ha presentado pues nuestros invitados movemos de la corte civil en Felipe